Buenas tardes aquí para Radio Coronel Oviedo y Oviedo Press Multimedios Mirko. Buenas tardes a toda la audiencia, sí, como estuviste comentando, tenemos ahora el las eliminatorias del torneo sub diecisiete y sub veinte que son para los distintos torneos nacionales que se van a estar organizando. Esto arranca el día viernes, la eliminatoria para la Luis Rojo Abetense, que que llaves nos corresponden, en qué zona o región es que quedamos Mirko. Justamente ahora no no estoy teniendo a mano esos datos, solo que el este viernes arranca la doble jornada que sería la sub diecisiete estaría jugando contra Caguazú y la sub veinte contra San Juan de con Museno. Exactamente, son dos dos operativos distintos, por decirlo así, la sub diecisiete, la sub veinte, ¿Dónde van a estar siendo sedes las finales de de ambas categorías, Mirko? La sub diecisiete tengo entendido que es en Pedro Juan Caballero. En Pedro Juan Caballero. La sub veinte ahora mismo me me agarran en prevenido, por eso nomás. No, 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 tranquilo. Por la falta de datos. Vamos a ir eh indagando bien también sobre este sobre esto, pero lo importante es que Oviedo se está preparando para para estas eliminatorias Mirko y y como ya prácticamente nos viene acostumbrando el futsal, tratar de de estar en todas las competencias oficiales. Así mismo, Néstor, te prometo que para mañana o viernes donde me diga voy a estar, te voy a brindar toda esta información. No, no te preocupes, no te preocupes. Nosotros como asociación de fútbol de salón o betense nos comprometimos a participar en todas las categorías. Sí. Estamos teniendo muy buenos resultados y en esta sub diecisiete y sub veinte estamos muy confiados que vamos a lograr nuevamente la clasificación porque tenemos varios talentos acá en nuestra ciudad. ¿Quién está al frente de la sub diecisiete? ¿Quién lo hace con la sub veinte de Mirko? En la sub diecisiete le tenemos al profesor Rodrigo Acosta y José José Colmán. José Colmán, ajá. Y en la sub veinte tenemos un trío de bastante experiencia que sería el profesor David Morel, Luis Valdés Masi y Marecos. Luis Valdés y el profesor Gustavo. Exactamente. Ajá. Qué bueno, qué interesante. Y esto ya va a ir sirviendo evidentemente también para ir poniendo en marcha lo que lo que es un gran proyecto, un gran anhelo. Recuerdo Mirko hablábamos contigo hace unos meses después de aquella eliminación de Obetense contra presidente Franco y y coincidíamos y creo que seguimos coincidiendo en que tiene muy buen capital humano Obetense para aspirar al nacional de mayores y ser claro protagonista y más aún teniendo ya ahora la la sede oficial del certamen lo que asegura la participación directa de Obetense. Estos campeonatos que se van teniendo van a ayudar también para ir descubriendo nuevos talentos, vicepresidente. Así mismo, se nos dio lo del torneo nacional, obvio a ser el protagonista principal en este torneo. Vamos a prepararnos como como se debe porque ser anfitrión también implica quedarte hasta el último partido y nosotros yo creo que tenemos ese material, tenemos jugadores de la casa que van a poder rendir. Ellos estuvieron demostrando en este último torneo y yo creo que con unos refuerzos, como se dice clase A, vamos a competir en ese torneo. Exactamente y ya se está trabajando para eso, estimo, estoy seguro, Mirko. Sí, se está justamente esta sub 20 es una prueba que vamos a tener, por eso tenemos a los profesores de bastante experiencia que van a estar ya preparando porque sí o sí vamos a tener jugadores de esa categoría dentro del plantel. Yo creo que yo quiero invitarle también a la gente que vaya este viernes en el Coliseo a ver porque van a ser compromisos buenísimos. Hay jugadores ya que tienen roce en primera, roce en otros clubes, en otras federaciones y yo creo que va a entusiasmar más este este plantel. Totalmente, totalmente, presidente. ¿Qué hora arrancan los partidos este viernes en el Coliseo? ¿Hace de preliminar la sub 17 en esta jornada, en esa noche? Así mismo, arrancaría a las 20 horas en el Coliseo, va a ser un ambiente bastante caldeado ya que ese mismo día también toca la inauguración de la FESO y yo creo que varios de esos chicos van a pasar porque van a querer ver a sus compañeros, a sus amigos, yo creo que va a ser un ambiente espectacular ese viernes. Qué lindo y después de eso, tipo 21 a 30 más o menos la sub 20. Así mismo, termina la sub 17 que va a ser un clásico contra la ciudad de Caguazú y luego ya estarían jugando los de la sub 20. Perfecto. C20 que sería en el caso de fútbol de salón. Sí, 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 perfecto. Gracias Mirko, en tu condición de vicepresidente te dejamos en libertad y seguro que en el futuro vamos a hablar mucho más de fútbol de salón. Obétense, va a ser sede de las finales del 2024. ¿Después de cuántos años no tenés el dato, Mirko? Y el dato ahora mismo no tengo, pero el último que tuvimos fue este que lastimosamente no pudimos ganar acá en nuestra casa, en el Cerrito. En el Cerrito contra Mambay en el último partido, recuerdo que fue entre 2004, 2005, puede ser antes, pero estamos orillando casi 20 años sin haber vuelto a organizar unas finales de mayores, porque de juveniles hubo en el 2008 precisamente, y después varios campeonatos a nivel de formativa, pero la de mayores está cerca de los 20 años, si no, un poco más de 20 ya, Mirko, así es que toda la buena vibra para ese campeonato nacional que que a todos los obetenses nos debe movilizar en el año próximo. Un abrazo, Mirko, muchas gracias. Un abrazo para ustedes y a las órdenes siempre. Muy amable, muchísimas gracias Mirko Cortés Ollero, ahí.